¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Esta semana tenemos grandes noticias en Magic Arena porque el juego nos regala un draft de Innistrad Crimson Bow, compromiso escarlata en español, en el evento de mitad de semana. Es decir, te van a regalar dos cartas aleatorias que van a ser raras o incluso míticas con un poquito de suerte y además un regalo extra que es un cosmético aleatorio misterioso, como dicen aquí. Lo más importante es que es un draft. Los drafts son de pago y en este caso nos lo están regalando. Tiene una pega. El draft es fantasma. Fantasma quiere decir que las cartas no te las quedas. Aquí está en rojo para que te quede bien claro. Y diréis, ¿y esto por qué me importa? Bueno, pues porque muchos de vosotros me preguntáis muy habitualmente cuál es la mejor forma de invertir tu oro o tus gemas en Magic Arena. ¿Cuál es la forma más rentable de intentar conseguir comodines, cartas, sobres, etcétera, etcétera, etcétera? Pues siempre mi respuesta es muy clara y es la respuesta que os va a dar todo el mundo. El draft de Magic Arena es la mejor forma de conseguirlo. Draft Premier, para ser exactos. En el draft Premier te sientas junto a otros 7 jugadores en una mesa y cada uno con 3 sobres. Los drafts son así, ¿vale? El Premier te juntas con jugadores reales. Sois 8 jugadores reales. En cambio, el draft rápido es contra una inteligencia artificial, contra bots, los que draftean. Pero bueno, el draft Premier es el más rentable. Luego iría este draft rápido, ¿de acuerdo? Nos regalan un draft rápido, pero ¿por qué digo esto? Porque te lo están regalando. Y mucha gente me dice, ay, pero es que... Es que... Es que se me da muy mal el draft y siempre que juego un draft pierdo todas y al final me ha salido poco rentable. No, que has perdido incluso gemas por el camino, ¿no? Bueno, pues esta es la mejor forma que tenéis. Este regalo es un regalo que hay que aprovechar porque os va a permitir practicar draft para que en un futuro seáis mejores jugadores de draft y podáis rentabilizarlos. Un draft se rentabiliza en cuanto consigues 4 victorias, ya está rentabilizado. Ya la inversión de gemas, que por cierto un draft Premier, que es la forma más rentable de conseguir tus cartas y todo esto, cuesta 1500 gemas. Con 4 victorias creo que te dan 1400 gemas, ¿vale? Pierdes 100 gemas, pero te dan los 3 sobres del propio draft más otros 3 sobres de Premio. O sea, te han dado 6 sobres por 100 gemas, como digo, súper rentable, ¿no? Vale. Continúo. Este draft, importantísimo. Practicad todo lo que podáis. A ver, quedan todavía... La verdad es que no queda mucho tiempo. Quedan 24 horas desde la hora de publicación de este vídeo. No llega 24 horas. Pero si os da tiempo a echaros unos drafts de aquí en adelante, pues yo que sé, en 24 horas os da tiempo a echaros muchos drafts. Podéis jugarlo todas las veces que queráis. No, Domingo, no podéis jugarlo todas las veces que quieras. Sí podéis jugarlo todas las veces que quieras, porque podéis hackear Magic Arena para jugar este draft todas las veces que quieras. Lo único que tenéis que hacer es, te juegas tu draft, ¿vale? Y no te va a dejar, ¿vale? Tú aquí le das al botón de comenzar, juegas, tal, obtienes tus recompensas y no te va a dejar volver a jugarlo. Pero hay un truco. Y el truco es, vienes aquí, le das a cerrar sesión y creas una cuenta nueva con un correo electrónico nuevo y te vuelves a jugar el draft con otra cuenta. Y así practicas. Y cuando hayas jugado con esa cuenta, vuelves a cerrar sesión, te creas otra cuenta con otro correo electrónico y vuelves a jugar. Porque aquí no tiene 3 o 4 correos electrónicos. Es gratis crear correos electrónicos. Así que os vais a Google, a Gmail, creáis 3 o 4 o 5 correos electrónicos y juegáis 3, 4 o 5 drafts gratis. Que esto no ocurre nunca, ¿vale? Así que aprovechad la oportunidad, ¿no? Pero como decía, por si alguien no sabe cómo funciona. Bueno, se sientan los 8 jugadores en una mesa y con 3 sobres cada uno de ellos, se abre el primer sobre y de esas 15 cartas que tiene el sobre, eliges una carta que te la quedas. Y las 14 restantes se pasan al jugador de la derecha. Y ese proceso se va repitiendo, picando una carta a cada jugador en cada una de las selecciones, ¿vale? Hasta que el primer sobre se agota, hasta que de esas 15 cartas quedan cero. En ese momento se abre el segundo sobre y de las 15 cartas eliges una, se pasa al jugador hacia el otro lado, hacia la izquierda. Y ese proceso se va repitiendo, cogiendo cada jugador una carta en cada pasada. Y al final acabas con 45 cartas. Tu mazo tiene que tener como mínimo 40 cartas. Lo vais a hacer de 40 cartas. Se hace siempre del mínimo posible que te permitan. ¿Por qué? Porque cuanto más pequeño sea el mazo en cuanto a cartas, más probabilidades tienes de robar las cartas buenas. Pensad que cuando tú abres un sobre, ese sobre va a traer 11 cartas que son comunes, 3 cartas que son poco comunes, y luego va a traer una rara o mítica, que es la carta importante. Es la, suele ser la más poderosa, la rara o la mítica. Entonces, tú vas a tener, pues, una rara o una mítica, vas a tener 2, 3 raras, ¿vale? En tu mazo, más o menos, es lo normal en draft. Tú quieres que te salgan las cartas buenas. Pues cuantas menos cartas tenga tu mazo, más probabilidades hay de que te salgan las cartas buenas. Así que tú lleva en tu mazo 40 cartas de draft, ¿vale? En torno a 17 tierras, ¿vale? Esta guía quiero que sea un poco más básica y un poco, bueno, entre básica y avanzada. Habrá cosas que diga más avanzadas, cosas que diga básicas. O sea, esto que sirve para todo el mundo. Tu mazo va a tener 40 cartas, ¿de acuerdo? De las cuales 17 van a ser tierras. Dos colores, ¿vale? El mazo. Todo esto no es obligatorio. Puedes llevar 18 tierras si ves que llevas costes muy altos, no es muy recomendable. O 16 tierras si llevas costes muy bajos. Ahora cuando hagamos el mazo os lo voy a explicar con un poquito más de detalle, ¿vale? Entonces, pero en torno a 17 tierras y dos colores. ¿Se puede montar un mazo de un solo color? Se puede, pero es muy difícil que te salga un buen mazo de un solo color. Muy raro. Tendrías que tener mucha suerte de que te salgan todas las cartas buenas del color al que tú quieres, ¿no? ¿Se puede hacer de tres colores? Pues sí, se puede hacer de tres colores, pero necesitas una buena base de mana. Es decir, que tengas alguna tierra que dé mana de varios colores, que tengas criaturas o artefactos que te ayuden a generar mana de otros colores. Que no juegues muchos hechizos que cuesten doble de un color, triple de otro, porque no vas a poder jugarlos. Pero por poder se puede jugar 3, 4 o 5 colores. Pero lo recomendable son dos colores, 17 tierras y en torno a, todo esto son aproximaciones, en torno a unas 15 criaturas. En tu mazo sería lo idóneo. Puedes llevar un poquito menos o un poquito más, ya depende del mazo, de lo que te haya salido y de esas cosas, ¿no? Las cartas más importantes, como os digo, son las raras y las míticas, porque generalmente son las cartas más poderosas. Y las siguientes cartas más importantes generalmente son los removals, es decir, los anticriaturas. Porque los mazos van a estar repletos de criaturas. Y se gana en draft, se gana con criaturas. Entonces, los anticriaturas son clave. No gastéis los anticriaturas en bichillos pequeños y relevantes. Intentad siempre. Pero todo esto son aproximaciones, son consejos, son recomendaciones aproximadas, ¿vale? Intentando gastar los removals en criaturas pequeñas, salvo que sea necesario, salvo que os veáis muy agobiados por una criatura pequeña y tengáis que matarla. Porque generalmente, cuando te llega la criatura de cuarto, de quinto, de sexto turno, 4 o 5 o 6 de mana, es cuando vienen las criaturas importantes del rival. Es un momento en el que tienes que jugar esos anticriaturas, ¿vale? Es lo más interesante, lo más inteligente, ¿no? Bueno, yo creo que con esto ya os he dado una pequeña noción de cómo va el tema. He decidido utilizar este draft rápido para usarlo como guía tutorial de Innistrad, Compromiso Escarlata, porque como drafteas contra inteligencia artificial, no hay límite de tiempo. En el draft premier sí. En el draft premier tienes un tiempo limitado que con el primer pick son 60 segundos, pero luego con cada carta que se va picando se va reduciendo en 5 segundos el tiempo. Entonces, al final no te da tiempo a explicar nada. Me lo voy a medir un poquitito. Y como os decía, lo más importante es la rara. Líder de manada ascendente. Es una buena rara. Por un manada es un 2-1. A ver, no es una de las raras bomba. No es una carta excepcionalmente buena, de hecho. Incluso me podría plantear no llegar a picar esta rara, porque ya digo, es una rara muy del montoncito. Es un 2-1. Que sí, que puede crecer y tal, pero en el cuarto turno cuando juegues tu coste 4. Eso sí, a partir de ahí crecen todos los turnos. O, si es en partida avanzada y ya tienes carta de coste 4 en mesa, permanente de coste 4, pues ya entra como un 3-2. Pero no es precisamente la mejor rara que nos podría salir. Una buena rara, por cierto, otra cosa importante. Aquí vamos. Las criaturas buenas son aquellas criaturas que te dan de alguna manera ventaja de cartas. O sea, que te dan de robar cartas, que le quitan cartas al rival, que matan criaturas cuando entran en juego. Criaturas buenas son aquellas que tienen algún tipo de evasión. Amenaza, es decir, amenazar que solamente pueden ser bloqueadas por dos criaturas o más. Si no, no pueden ser bloqueadas. Que sean imploqueables mejor todavía. Que vuelen, que arrollen. Cualquier cosa que aporte a las criaturas se las hace mucho mejores. Vale, la rara, como digo, no es muy buena. Luego las siguientes cartas más poderosas. Y esto está diseñado así, aposta, ¿vale? Magic, la mejor carta es la rara. Las más poderosas son las raras. Luego las infrecuentes o poco comunes que son estas. Esta en particular no es especialmente buena. Salvo que tengas una temática de ganar vidas en tu mazo. Ganar vidas no es importante en Magic, ¿vale? Importante quitárselas al rival. Solo es importante ganar vidas si tienes otras cartas que digan Siempre que ganas vidas, gana más uno, más uno. O haces cinco daños al rival. Entonces sí quieres ganar vidas. Pero si no, en principio ganar vidas no tiene sentido. Este bicho no está mal. Es un poquillo caro, pero un 4-4 vuela. Cualquier bicho con evasión, con volar, es bastante decente, ¿no? Siempre ataques con una o más criaturas. El jugador objetivo muele esa misma cantidad de cartas para intentar moler al rival o a ti mismo si tienes una temática de cementerio, ¿no? Y luego pagando 3 la puedes poner en el cementerio en el top del mazo en segundo lugar. No es especialmente buena esta voladora, pero tampoco es tan mala. Sobre todo si tienes un mazo de dequear al rival, que es muy complicado que lo tengas, o de autodequeo porque puedes rejugar desde el cementerio tus cartas o lo que sea. De momento las dos primeras poco comunes no son demasiado buenas. Y este licántropo no está mal, pero es lo que solemos decir, pues una criatura de relleno. Por 3 es un 3-3, que lo puedes lanzar con destello, es decir, como a velocidad instantánea en cualquier momento de la partida, sí pagas dos extras. O sea, por 5 es un 3-3 destello. Lo bueno es que tiene diurno y nocturno. Voy a pinchar con el botón derecho. Cuando juegas esta carta, cuando juegas las cartas con diurno, se hace automáticamente de día, que se llama. Es solamente un estado del juego que no tiene más importancia que decir que es de día, ¿vale? Si un jugador no juega, está aquí explicado ninguna carta en su turno, se hace de noche. Y cuando se hace de noche, cuando se hace de noche, se convierte en el 6-3, que es bastante potente, pero sigue siendo una carta de relleno, por otro lado es un 3-3. Y puede ser un 6-3. Y puede que lo juegas con destello, pero tampoco es una maravilla, ¿vale? Es una carta normalita de relleno. Así que las infrecuentes no son la bomba ninguna, ni la rara tampoco. ¿Cuál es la siguiente carta más importante que os dije? Después de las raras, dije, la más importante es la rara, que siempre aparece aquí arriba a la izquierda. Y lo siguiente, los anticriaturas. El que viene de anticriaturas es bastante bueno, como es el erosionar. El erosionar por 2 hace 3 daños a cualquier criatura, o destruir artefacto. Además es versátil. La versatilidad también es muy importante en limitado. No hay muchos artefactos en esta colección, pero uno hay. Por 2 hace 3, a velocidad instantánea no está bien. Aquí la duda... El resto de cartas ya son muy de relleno, ¿vale? Son cartas que, bueno, hacen cositas, pero no son nunca un primer pick. Esta no es mala, hay muchos zombies en la colección, así que puedes exigir a algún zombie, cargarte algún zombie de la mesa, básicamente para entendernos. Y quitar 2 cartas de la mano rival también es bueno, ¿eh? Esta carta no es mala del todo. Esto para temática de ganar vidas, o de fichas de sangre. Esto para temática de fichas de sangre, mazo de vampiros. Esto para un mazo de licántropos, o un mazo con rojo o verdes. Generalmente rojo o verde. Los licántropos suelen ir más al rojo o verde. Fijaos que este lobo, o licántropo o lobo, tal que es la temática, es verde y este rojo. Los lobos o los licántropos suelen ser temáticas rojas-verdes, ¿vale? De hecho, fijaos, la otra criatura verde que tenemos, licántropos verde. Otro bicho verde lobo. Esto es un poco malo. Esto es decente, pero no es ninguna maravilla. Y esta es muy buena. El rondador de esporas es la siguiente mejor carta. ¿Por qué? Por lo que os he dicho antes. Ventaja de cartas. Cuando mueres robas una carta. O sea, a lo mejor en un bloqueo contra un 3-3, bloqueas, se muere su 3-3, se muere tu rondador, pero robas una carta. O sea, él mismo se ha sustituido a sí mismo. En cambio, el rival no. La criatura del rival se ha perdido y ya está. Fijaos que creo que la mejor carta de este sobre es una común, desgraciadamente, para nosotros. Es el erosionar. Es un pic complicado. De hecho, voy a preguntar en... Uy, voy a preguntar en Twitter. Esto la gente lo hace. Voy a hacer una captura de pantalla. Voy a hacer una captura de pantalla de este primer pic, de esta primera selección, para preguntar en Twitter qué picaría la gente. Yo he elegido el erosionar. Yo he elegido el erosionar, pero seguro que hay mucha gente... No estaría tan segura. Voy a hacerlo así. Así que voy a preguntar en Twitter y a vosotros también os lo pregunto. ¿Cuál sería vuestro primer pic en este sobre? Yo creo que la cosa estaría siempre entre el erosionar y la rara por ser rara. Es que el resto de cartas no son muy buenas. Vamos a quedarnos con el erosionar. Siempre un removal creo que es mejor que un bicho. Es un bicho genérico al fin y al cabo. En cuanto al rival, te juega un 1-1 o un 2-2. Esto ya no es mejor que cualquier común. O sea, cualquier... Mira, este bicho, la celebrante de los pétalos de sangre, no es peor que esta rara porque se intercambian, se bloquean entre sí, ¿vale? Es cierto que está costado 1 y está costado 2. Lo único que se gana es un mana por el camino, pero efectos prácticos de consistencia no es mucha la diferencia. Y de hecho, el 3-3 este ya se come al 2-1. O el 3-2 te come a este posible 3-2 cuando crezca. Por ejemplo, y aquí robas carta y aquí no... O sea, yo creo que la carta es el erosionar. Venga, confirmamos la selección y empezamos con una carta roja. También pensad que la primera carta que piquéis en vuestro primer sobre es posible que determine un poco el draft, ¿no? Pero os recomiendo, sobre todo en los primeros picks, elegir siempre la mejor carta del sobre. En general, ¿vale? Vamos poquito a poco porque hay muchas cosas que explicar, ¿de acuerdo? Tabla Codifica Almas no me parece que sea una maravilla, me parece que es muy lenta. Creo que es gastar un segundo turno en una carta que algún día se convierte en un 3-2-vuela pero que solo puede bloquear que otras voladoras. O sea, que tampoco es perfecto. Tiene una pequeña gran pega, ¿no? La mejor habilidad del Espíritu Preso del Código es que puedes robar 2 y descartar. Todo lo que sea robar cartas, manipular un poco el mazo y tirar cartas al cementerio para luego poder rejugarlas es bastante interesante. Pero es que la tabla cuesta 2 de jugar y otros 2 de activar. Es una inversión de mana muy grande sin meter criaturas en mesa. El limitado lo más importante es meter criaturas en mesa. Una cosa de la que no he hablado todavía pero que vamos a hablar es la curva de mana. Es muy importante tener una serie de criaturas en el coste 2. Pues por lo menos 5 criaturitas de coste 2 estaría perfecto. Otras 5 criaturitas de coste 3. Luego ya alguna menos de coste 4, alguna menos de coste 5. La curva de mana. El coste 4, por ejemplo, con 3 o 4 criaturas. Coste 5, pues un par de criaturas. Coste 6, una o dos. Un poco esa es la idea, ¿no? Generalmente de lo que más se lleva es de coste 3. Como digo, esta no me parece buena, yo no la jugaría en general. En general. La arcada de una de miel es mala también. Yo creo que tampoco merece la pena jugarla en general porque si no tienes otras dos criaturas, bueno, esto no es una criatura, ¿vale? Pero si no tienes dos criaturas, esto es un nak, esto no hace nada básicamente y eso no suele convenir, ¿vale? Infestación reptante es un poquito lenta pero es jugable en un mazo de temática de cementerio. Si tenéis un mazo que se aprovecha de que tus cartas vayan al cementerio o de tenerlas en el cementerio o poder jugarlas o lo que sea, la infestación reptante es una carta que puede funcionar. Pero desde luego, como un segundo pick después de un erosionar, pues no tendría sentido porque no tenemos ahora mismo nada que vaya a funcionar con esto. Ojo, la ministra viajera es muy buena, es una de las mejores cartas de la colección, pasa muy desapercibida, es de las mejores comunes de la colección. Ese más uno más cero es muy relevante, parece una tontería pero convierte cualquier bichín pequeñín en una cosa que puede ser mucho más amenazante, puede ser un incremento de daño muy importante. A vidas, ganar vidas es importante si llevas un mazo de temática de ganar vidas, lo que pasa es que rojo-blanco no tendrías temática de ganar vidas, pero rojo-blanco en una estrategia agresiva podría tener sentido. La habilidad seco de activa solamente la velocidad de conjuro pero la carta es buena, la carta es buena, ya os digo. Luego, más dos más dos indestructible, esto es lo que se llama un truco de combate, a mí me gusta llevar siempre algún truco de combate, pero no es prioritario en absoluto, estos al final veréis que van a salir trucos de combate que den más dos más dos, más tres uno, más tres más cero y den al primero, hay muchos y irán saliendo, yo en principio nunca priorizaría esto, jamás. Este bicho funciona a priori de lo que puede parecer, incluso en un mazo de zombies, incluso en un mazo de sinergia de cementerio, este bicho es un bait, que solamente se puede descartar criatura, generalmente no te quieres descartar las criaturas, generalmente lo que te quieres descartar son las tierras que te sobran cuando la partida avanza y tienes ya 5 o 6 tierras en mesa, qué pena, este sepultador de Selhoff que podría haber sido una muy buena carta, es malo, es peor de lo que parece, a lo menos mi experiencia es que no es tan bueno como parece, intentad evitarlo, sincopar, un buen contrahechizo, pero yo creo que tendréis que tener un mazo muy controlero, es decir, un mazo con pocas criaturas, que tenga muchos anticriaturas, muchos removal, muchos contrahechizos, entonces sincopar ahí podría encajar, pero nunca en un mazo granjero desesperado es una buena opción, es buena carta, generalmente el mazo de sacrificar, esto funciona bien con un mazo de sacrificar criaturas, que tú puedas sacrificar tus criaturas, pero ese mazo es azul y negro generalmente, es de zombies, igual que os decía que esto era para un mazo de ganar vidas, el mazo de ganar vidas es el blanco verde, también hay una serie de temáticas que encajan mejor en determinadas combinaciones, uy, ¿por qué verde y blanco? porque el verde y el blanco son aquellos colores en los que hay más efectos de ganar vidas y más efectos de aprovecharse de ganar vidas, ¿por qué esto en azul y negro? pues esto en azul y negro porque en azul y en negro es donde está la mayor cantidad de cartas relacionadas con morir criaturas tuyas o cosas así, es decir, al final cada combinación de colores es más o menos idónea, os voy a decir más o menos cada combinación de colores, por ejemplo, el rojo y el blanco no combinan bien en esta colección, ¿vale? el rojo y el verde combinan un poco mejor, pero bueno, eso ocurre en todas las colecciones. Aquí, para ganar vidas o para tema de fichas de sangre, de cartas que se aprovechan de fichas de sangre, suele ser la roja negra, por cierto, la de las fichas de sangre, os lo comento, mira, pues mira, otra cosa más que os digo, temática de ganar, perdón, temática de fichas de sangre, roja negra, ¿vale? pero de momento no creo que vayamos a ir a vampiros rojos negros de fichas de sangre, solo tenemos una carta roja. La cólera ancestral, me gusta mucho esta carta, esta carta se acabará jugando en construido, pero creo que para el invitado no es buena. Este bicho es un pino gordo, siempre tienes que tener al menos alguna carta grande en tu mazo que digas, oh, con esta la juego y ya no hay quien la pare, gana, o tiene mucha utilidad o lo que sea. Esta podría ser una opción, pero tranquilos, comunes de coste 6, luego al final te van a sobrar. Esta carta no me parece buena, te matan el bicho en respuesta a que juegues esto y pierdes las ramas protectoras y no robas la carta y pierdes el bicho, o sea, te han hecho el 2x1 y quizás el pick de este sobre sea esto, ¿por qué? Porque es un anticriaturas, ¿vale? Zarpazo de lobo, una criatura tuya hace daño a otra criatura que no es tuya. Si es de noche, además da más 2 más 0, es difícil que sea de noche. La cosa yo creo que estaría entre el color verde y el zarpazo de lobo para hacer una roja verde, seguramente, de licántropos, que es donde están los lobos, los lobos y los licántropos están en el rojo y en el verde, esa sería la temática roja verde, licántropos y simplemente criaturas potentes, no hay una temática que digas el rojo verde de ganar vidas, no, no, el rojo verde es bichos de calidad, licántropos, o rojo negro, lo que pasa es que Diego estaba un poquito mejor con azul, así que voy a seguir un poco mis propios consejos, vamos a ir con el verde, con el zarpazo de lobo que al menos es un anticriaturas bastante decente y empezamos con dos buenos anticriaturas que mucha gente está comentando que uno de los problemas de esta colección es que hay pocos anticriaturas y muchas cartas muy poderosas, vale, wow, uuuhu, este sobre es muy muy interesante, muy complicado, hay varias cartas buenas, la lanzadora de sierras es muy buena, ¿por qué? por 4 es un 4 a 3, que es una estadística reciente, digamos que una carta es buena a partir de ser por 4 un 4 a 4, 4 un 4 a 3 tampoco está mal, es casi lo mismo, por 4 un 3 a 3 ya por 4 un 5 a 5 estaría genial, así que esto está en la media de las estadísticas pero lo importante es su habilidad de entrar en juego lo cual te hace 2x1, es ventaja de cartas, puede matar un zombie pequeño sin ella morir quiero decir o puede romper un artefacto, algunos artefactos hay, esta carta es buena, lo que pasa es que es humano, la temática de humano es muy buena la temática de humanos pero es en verde blanco más bien, verde rojo no encajaría muy bien pero podríamos picar esta carta perfectamente para este mazo aunque no sea un licántropo aunque esta temática sea más de licántropos podríamos picar esta carta voy a centrarme ya un poquito más en el rojo y el verde porque tenemos dos buenas cartas y seguramente sigamos con ellos supongo que os habéis fijado ya que tenemos un segundo o lesionar que posiblemente sea el pick pero quiero comentarlo además el pino gordo que ya os había dicho antes que no está mal pero yo creo que podéis esperar estas cartas no corren prisa esta carta nunca la he visto jugar no la he probado todavía me llama mucha la atención pero no creo que sea muy buena estos removals blancos bueno esta carta no es mala se puede jugar en cualquier mazo con blanco porque da indestructible o puedes matar criaturas grandes es decir tiene una versatilidad interesante es instantánea está bien el truco de combate no me importa a mí yo siempre llevar al menos un truco de combate en el mazo de más 2 más 2 más 3 más 3 me gusta llevarlos el explicación ah vale esta es la de muchas copias ¿vale? horror zombie si tienes mucha suerte consigues montar tu mazo azul negro de zombies y tienes 4 o 5 multitud inmunda de estas puedes hacer cosas muy guapas si no es una carta del montón si tienes una copia pues es por 2 1, 2, 1 que no hace nada bastante flojo aunque necesitas criaturas de coste 2 de coste 3 seguro que tienes criaturas de coste 2 mejores que esta normalmente esto es caca nunca juguéis un 1-13 porque como digo se gana atacando no se gana defendiendo entonces 1-1-13 hay cosas mejores es que de hecho aguantar 13 que más te haya que aguante 13 que aguante 6 o 5 por 5 de maná tú ya quieres una que te lo que aguante 5 de hecho fijaos aquí casi seguro que vamos a picar esta carta pero me está llamando mucho la atención este el marinero garfios manos bueno por 4 es un 4-4 diurno cuando entra en juego se hace de día si se hace de noche es un 6-4 difícil de bloquear esta carta es decente podría ser el pick en este momento pero al fin y al cabo es una criatura por 4 un 4-4 que sí que puede ser un 6-4 pero al cabo no deja de ser un bicho y como os digo en esta colección se dice mucho que hay pocos anticriaturas y muchas criaturas peligrosas así que creo que es mejor el erosionar esta carta luego rondador de esporas también sería un pick perfecto muy buena carta aunque no sea licántropo ojo este sí es licántropo que te puede dar sinergias en el mazo rojo verde de licántropos este no lo es pero es tan bueno que robas carta que esta carta es muy buena de las mejores comunes verdes sin duda y estércol y paja es buena pero para un mazo más de cementerio y no va a ser el caso el verde rojo no va a temática de cementerio quizás temática de cementerio sería el verde negro verde negro sí podrías generar temática de cementerio y estércol y paja sería muy bueno en ese mazo por último exhala fuego de kesik no es bueno en esta colección bueno no es bueno en limitado en general porque en limitado como os decía antes tú llevas 40 cartas en tu mazo de las cuales 17 van a ser tierras y 23 no van a ser tierras de esas 23 vas a tener unas 15 criaturas aproximadamente solo hay 8 hechizos en tu mazo de 40 que no son tierra o criatura así que no suelo hacer con esto vas a hacer 2 o 3 daños como mucho por partida extras no suele merecer la pena gastar el turno 2 en un 1 o 3 que no hace prácticamente nada así que segundo los llenar a la saca vale este bicho es bastante bueno de acuerdo lo podéis considerar una especie de antiquidad es una especie de removal si no tenéis más removal la viajera inocente va guay hacia la noche salvo que tengáis un mazo con temática de cementerio o que le importe mucho que sea de noche creo que no merece la pena esta carta esto para el mazo de humanos está guay no es malo del todo eso sí no metas a vengadora si no tienes muchas criaturas que hagas bicho de segundo bicho de tercero bicho de cuarto bueno pues la vengadora funcionaría bien y además ojo con criaturas que tengan habilidades al girarse la vengadora atacas y enderezas una criatura que luego puedes cuya habilidad luego puedes activar o sea que ojo no es tan mala esta carta que no pueda aparecer esto yo no lo veo vale sería para montar un mazo azul negro con muchos hechizos o azul rojo o azul blanco también podría ser de espíritus por cierto el mazo de espíritus es azul blanco y también tiene mucha sinergia con el cementerio pero este bicho es un buen bloqueador y la verdad sea dicha es un buen bloqueador si llevas un mazo de espíritus y quieres un buen bloqueador aquí lo tienes lo malo es luego que ataque necesitas necesitas temática de encantamientos quería decir necesitas un mazo de espíritus azul blanco es donde funcionaría para jugar encantamiento y que esto pueda atacar no es malo en ese mazo en ese mazo se puede jugar perfectamente este bicho no me acaba de convencer lo único que es zombie así que si vas azul negro de zombies pues para adentro no está mal por cuatro es pequeño dos tres de estadísticas es muy poco muy pequeño pero tiene toque mortal es decir mata todo lo que toca todas las criaturas que toque las mata quiero decir y hace un tren de vida de dos al entrar en juego que puede ser útil lo mismo este bicho es para una azul negra de zombies de sacrificar porque no de descartar quería decir el mazo azul negro es el único mazo también que puedes robar y descartar las fichas de sangre también te dan robar y descartar así que bueno es fácil dar la vuelta a esta carta en color negro intentad jugarla siempre pero intentad aseguraros de que lleváis azul para hechizos de robar y descartar o lleváis fichas de sangre que se llame más con rojo este bicho no tiene un hueco exacto porque como es un humano en el color negro el color negro es para zombies o para vampiros pero los humanos son blancos verdes entonces no es no es por su tipo de criatura que esta carta sea buena sino que es porque es un 3-3 puertos de maná si llevas el mazo adecuado y que luego además hace drenar vida de uno al atacar este bicho es bueno en el azul negro de zombies no se han atrevido a darle tipo de criatura zombie a esto porque sería demasiado bueno sería demasiado sinérgico en el mazo pero el mazo de zombies que es de sacrificar tienes un bicho perfecto lo juegas no te importa sacrificarlo porque es un 1-1 y luego lo puedes devolver al juego desde el cementerio y lo puedes volver a sacrificar para otras cosas muy buena esta carta ese mazo el murciélago mensajero fijaos funciona bien por ejemplo con una carta como el carroñero de tumba nefasta o funciona bien con cualquier criatura con vínculo vital o criatura que te haga ganar vidas como la la remitaña arabienta porque si has ganado vidas recuperas una criatura de cementerio temática azul negra de cementerio incluso en negro rojo de vampiros también hay algún vampiro o alguna forma de ganar vidas en los vampiros entonces bueno lo recuperas es murciélago lo mismo si os fijáis esta carta sería muy buena en zombies es muy buena en zombies y si fuese un zombie sería brutal porque generaría sinergias de zombies y este igual este es un murciélago y no lo han hecho vampiro o zombie porque sería demasiado bueno ya lo tendría todo tendrían el buen tipo de criatura y una habilidad muy sinérgica en esos mazos una carta no la descartéis nunca el hechizo este que para limitar no merece la pena salvo que montéis un mazo loquísimo azul rojo preferiblemente sería de hechizos y cuanto más hechizos juegas más daño haces o lo que sea pero eso no va a ocurrir luego tenemos combatientes del alba no es ninguna maravilla pero tampoco es malo del todo por 3 son 2-2 pisa que da más 2 maestro al entrar en juego a otra criatura o hay la misma también de poder más 2 maestro pero había demasiado de relleno esta carta y luego fijaos este sobre no es bueno para nosotros pero si seguimos con la temática roja-verde que yo creo que es lo más inteligente a ver podríamos pasar el zarpazo de lobo porque ya tenemos dos heroes sin ar que son buenos de mobile si quisiera probar otro color eso al principio no os ciñáis a los colores de los primeros picks yo he picado rojo y verde pero si veo una carta muy buena de otro color la picas y a lo mejor cambias de color todavía estás a tiempo de cambiar de color lo que pasa es que esta no me parece tan buena a ver por poder podríamos picarla porque es que si no sería picar esto me parece bastante mediocre ni siquiera es licántropo puesto que si es lobo está bien lobo licántropo tiene sinergias en este maestro rojo-verde y hombre pues si tienes un 6-6 que encima gana vidas que no está mal del todo lo que pasa es que me da un poco de lo que decía antes los bichos de coste 6 tranquilos que ya irán saliendo entonces aquí incluso esta carta podría ser del nivel de esta y sería desplazar el color verde y quedarnos con el color lástima esto es humano pero se convierte en vampiro vamos a picar la viejera inocente aunque este sobre perfectamente podríamos picar la ermitaña de la pinta o seguir con el verde y la cazadora floreciente no sería mala opción creo que no merece la pena esto y esto igual son cartas un poquito más de segunda línea el murciélago de momento con lo que tenemos picado sí que no tenemos nada de ganar vidas y de momento esto corta y llega un azul negro de zombies eso sí que no parece el camino que vayamos a seguir voy a elegir la viejera inocente y si ahora nos sale una carta negra muy buena pues a lo mejor paso del verde al negro esta carta negra es bastante buena esta carta negra es bastante buena es la misma de antes que os estábamos comentando esta carta negra es jugable pero a ver lo que os comentaba esta es más para azul negro de zombies esto es más para azul negro de zombies de hecho fijaos es un zombie un zombie son habilidades muy buenas las que tienen para un mazo de zombies pero el mazo de zombies se aprovechan de sacrificar criaturas cuando sacrificas criaturas ocurren cosas buenas para ellos luego la ermitaña es buena casi en cualquier mazo el problema es que si vas a rojo en rojo negro va a ser poco probable que puedas descartarte de cartas salvo fichas de sangre que de momento no tenemos nada de fichas de sangre pero bueno sería fácil de conseguir fijaos color verde otro lobo pero es un bicho muy mediocre para continuar con el verde esta carta no es mala ¿vale? abrazo de naturaleza o más 2 más 2 a una criatura o una tierra tuya da un man adicional si lleváis un mazo de 3 colores abrazo de naturaleza es bastante importante llevar verde en 3 colores es muy importante o un mazo con hechizos de costes muy altos abrazo de naturaleza es jugable en ese tipo de mazos que no os lo había comentado esto es jugable a partir de una criatura al rival y luego sacrificarla es decir un mazo rojo negro que tengas opciones de sacrificar tus propias criaturas y esto es bueno a un mazo de vampiros de fichas de sangre y cosas de ese estilo hace de una hervida de 2 crea 2 fichas de sangre las fichas de sangre no son una maravilla pero te ayudan a descartarte las tierras que te van sobrando y buscar otras opciones ¿no? y la cosa yo creo que estaría entre el beso de la vampira y la ermitaña de la pinta esto como digo es más para zombies y creo que zombies tiene que ser azul negro más que rojo negro que es la otra posibilidad el verde ya digo el lobito este no me dice nada esto tampoco me dice nada esto más para azul negro para rojo negro ¿vale? tema del vial de sangre este la ficha de sangre creo que vamos a picar la ermitaña de la pinta que es un buen turno 2 y a lo mejor se da la vuelta pronto vale ya hemos comentado la mayoría de estas cartas ya hemos comentado porque esta me parece que es muy buena sobre todo en el mazo de humanos el sincopar es bueno en un mazo de control no sé qué mazo de control podría haber esto hace descartar cartas bueno más que descartar es exiliar pero bueno esto es un removal que no está mal se puede meter en el mazo esto yo creo que no hace falta en un mazo como el nuestro que no vamos a tener cosas de sacrificar fijaos cuando no he decidido quitar el verde solamente hemos picado un par de cartas negras porque me han parecido decentes esta podría entrar entra en juego y creas una ficha de sangre y por 3 es un 3-2 no es mucha cosa es una criatura de esas de relleno que suelen decir no está mal del todo y luego ojo carta verde muy buena carta verde buena para un mazo de cementerio carta verde buena para un mazo de rampeo y carta roja yo creo que es de relleno porque por 4 es un 2-6 que a veces puede llegar a ser un 6-6 pero luego por cierto se hace de noche si nadie juega un hechizo pero se hace de día si alguien en su turno juega 2 hechizos cosa que a veces pasa o sea que vuelva a ser un 2-6 por 4 de mana pega solamente 2 y que aguanta mucho pero como decía antes no se gana aguantando se gana pegando se gana quitando las vidas al rival no subiendo las tuyas aquí el pick si siguiese con la temática roja rojo-negro de vampiros y eso el pick sería este si sigo confiando en que el color verde nuestro podría ser bueno un rondador de espora sería una buena opción una bastante buena opción así que la cosa estaría entre esto o esto el zarpazo de lobo es bastante bueno yo creo que el color rojo con 2 erosinar de estos 2 primeros picks va a ser muy difícil que salgamos del rojo el rojo es un color muy flojo en esta colección por cierto cuidado con esa idea en la anterior también fue un color flojo realmente el color rojo está muy maltratado últimamente y aquí bueno pues eso la duda tiene que hacer daño de combate lo cual es fácil porque arrolla para que pongas dicha ficha creo que voy a voy a ir a por el verde voy a ir a por el verde porque es que me parece un poco mediocre aunque va mucho con vampiros hago con vampiros mejores venga va vale regresa a todas las tiras de tu cementerio al juego esta carta algún día se jugará en construido pero no en limitado esto ya os digo para temática de encantamientos para el mazo azul blanco de espíritus que os decía temática de encantamientos y ganar vidas perfecto o mazo de ganar vidas o mazo de encantamientos y de espíritus se puede jugar no tampoco es perfecta pero se puede jugar este bicho es bastante bastante bueno pero es lo que os decía azul negro y es un zombie mazo de zombies bueno el no es azul negro pero es azul es zombie es para la temática azul negra de zombies de la cual yo creo que estamos muy lejos exhala fuego de kessig no merece la pena casi en ningún caso escorpión una carta jugable pero no es buena vale es buena o empieza a ser un poquito mejor con una carta como zarpazo de lugo seguramente sería el pick vale porque haces el daño y matas un 8-8 con tu 1-1 como tiene toque mortal el tocarlo lo mates esta carta que os he dicho antes que no la juguéis esta carta está casi casi dentro de lo jugable en este formato porque hay muchas voladoras hay muchos encantamientos y casi casi se puede jugar de base yo no me atrevo vale sería para el banquillo el banquillo si juegas al mejor de 3 partidas pero este draft en particular se juega al mejor de una partida así que no hay banquillo no hay segundas y terceras partidas en las que se banquille y esto es bueno en un mazo de costes altos o de varios colores de 2 mejor dicho de más de 2 colores que no es nuestro caso bueno picaremos el escorpión no me hace mucha ilusión pero mira es un 1-1 o sea solamente cuesta 2 de mana y puede matar cualquier criatura así que aquí tenemos un buen bicho yo creo estamos yendo al final probablemente rojo-verde temática alicántropos posiblemente el color negro el color negro nos ha aportado solamente 2 cartas de nivel medio y esto aquí tienes por 4 un 4-3 que pega tiros hacer daños es muy muy bueno aunque tiene un coste muy alto este en particular porque cuesta 3 y girarlo pero si se hace de noche es un 5-5 y pagando 3 sin girarlo o sea puedes activarlo todas las veces que quieras hace un punto de daño a una criatura y es a cualquier objetivo y si es una criatura no puede bloquear esta carta es un buen pick casi cualquier mazo que sea con rojo esto sería para la temática de vampiros con negro tiene que dañar primero al atacar lo cual está bien para una criatura barata como esta y luego además si muere pues te deja una ficha de sangre que está bien uu ojo vamos a mirar la curva por primera vez tenemos de hecho creo que voy a quitar ya el color negro para ver mejor la curva porque parece que el negro lo vamos a descartar tenemos una criatura de coste 2 2 y una criatura de coste 3 estamos muy flojitos entonces esta carta es muy buena la tejadora de flores y tendría mis dudas entre picar una tejadora de flores porque porque del día es un 2-3 por 3 que da maná de cualquier color y luego de noche es un 3-4 que da 2 manás esta carta yo creo que sería mejor que el vigilante de la ballesta si fuéssemos a tener un mazo de más de 2 colores o de costes muy altos yo no creo que vaya a ser un mazo de más de 2 colores ni creo que vaya a tener costes muy altos así que por eso elijo el vigilante de la ballesta pero están muy muy igualadas están muy igualadas las dos cartas como os decía vale me centro un poquito en el color rojo y verde todas las demás cartas ya las hemos comentado lobo gruñidor no que no se haga demasiada ilusión por un maná un 1-1 pero no es mala no es mala porque va a atacar todas las veces que tú quieras sobre todo al principio porque siempre tienes la posibilidad de pagar 2 y que sea un 3-3 o sea que casi los 2 o 3 primeros turnos tienes el ataque gratis el rival no va a bloquear y tú no lo vas a hinchar tampoco si no te bloquea porque el maná lo quieres jugar lo quieres gastar en jugar más cosas más criaturas pero si el rival te bloquea pues lo conviertes en 3-3 y ya está te llevas su criatura por delante mira pues un coste 6 lo que os decía no tengáis prisa con esto que luego os van a sobrar es una buena mira 2 de hecho podemos meter 2 ahora me arrepiento de no haber picado el que da maná el bicho que da maná con 2 bichos de estos de coste 6 esa carta es de relleno fijaos un poco la curva una criatura de coste 1 una criatura de coste 2 una criatura de coste 3 una criatura de coste 4 2 de coste 6 no podemos picar más cartas de coste 6 esto es de relleno lo meto aquí en el mazo pero luego lo puedes quitar si no lo ves claro aquí da igual voy a picar esto si al final fuésemos a negro que no es mala pero no creo y el 5 par que nadie lo ha picado para que veáis ojo estamos poniendo contra inteligencia artificial que a lo mejor inteligencia tiene poco la tira negra verde nos vendría muy bien si al final decidísemos meter negro podríamos hacer una tricolor lo que decía antes si nos sale una carta negra muy buena dices me merece la pena meter un pantanito 2, 3 pantanos y esta carta ayudaría mucho a ello a poder meter color negro mal sobre para nosotros porque si os fijáis las 4 primeras cartas que son armas poderosas la rara y las poco comunes no son de nuestras combinaciones de colores quita cartas no creo que sea muy bueno en esta colección esto es muy bueno en el mazo de zombies porque luego quieres sacrificar vas a tener muchas cartas y vas a tener un 4-4 ahí que adivina 2 cuando entra en juego por 3 de mana está genial y esto es muy bueno en el mazo de humanos verde-blanco sobre todo vuela y da a volar y además tiene entrenamiento la verdad es que tiene bastantes cositas sin embargo sobre muy malo para nosotros esta carta ni siquiera la expliqué no hay mucho que explicar sería para el mazo azul-blanco de espíritus principalmente se puede jugar en cualquier mazo con blanco pero es fundamentalmente para el mazo de espíritus que en el sobrante no llegue ni a mencionarla esto para el mazo azul-negro de zombies si juntas 3 o 4 de estos es muy bueno incluso con 2 en tu mazo lo puedes meter en el mazo para rellenar la curva de mana si te faltan criaturas de coste 2 esto es muy bueno para un mazo azul principalmente azul-negro porque tiene sinergia de cementerio puedes tirar cartas del mazo al cementerio por cierto me estoy entreteniendo bastante explicando cada carta llevamos casi 40 minutos como digo es decente aunque se puede jugar en cualquier mazo con azul porque un 3-3 vuela por 4 ya os he dicho antes para el criatura con evasión por ejemplo volar va a ser buena pero claro las estadísticas son un pelín bajas 3-3 solamente pero su habilidad lo justifica esto para la temática roja-negra de vampiros por ejemplo o algo de ganar vidas que tenga sinergias aquí tenemos un bicho que no es ninguna maravilla pero es una criatura de coste 3 que rellena rellena tu mazo esto no es bueno no lo juguéis no va a hacer nada en ninguna partida podríamos meter esto en el mazo dado que tenemos ya un par de cartas de coste 6 pero prefiero quitar cartas de coste 6 si veo que no tengo aceleradores de mana el truco de combate de más 3-3 ojo que es nuestro first pick va a ser un first pick muy pobre el truco un buen truco más 3-3 y alcance puedes bloquear voladoras y además se endereza o sea está guay esta carta como truco de combate pero me da mucha pena gastar nuestro primer pick en esta cosa que no es muy buena esto igual para mazos de rampeo y todo eso y terrenos expansivos no los juguéis en mazos de 2 colores con lo mínimo que tenga 3 colores para plantearos jugar terrenos expansivos vale pues es un sobre para nuestras intenciones rojas-verdes el sobre es penoso es malísimo de hecho malísimo la cosa estaría entre un bicho de coste 3 mediocre de coste 3 tenemos ya 2 2 criaturas vale el rondador de esporas y en los combatientes del alba sería un poco mediocre un poco bastante tiene amenaza y tal se puede convertir en un 4-3 por 3 de mana pero muy mediocre el acelerador esto es mediocre también porque por llevar 2 criaturas de coste 6 no puedes decir que tu mazo sea de costes altos realmente y de hecho a lo mejor podemos quitar una de estas 2 pillar este truco de combate los trucos de combate muchas veces muchos jugadores pros ni los juegan hay jugadores pros que sí jugadores pros que no yo soy yo no soy pro claro yo soy de los que sí me gusta llevar un truco de combate en casi cualquier mazo así que la cosa estaría entre la criatura mediocre o el dopador mediocre es un mal tip para nosotros ya me centro en rojo-verde porque ninguna de estas cartas me va a obligar a cambiar de color no son bombas son cartas decentes esta es decente esta es buena incluso esta es buena incluso esta es decente para un mazo negro-verde o un tercer color de hecho podríamos picar esta por si acaso sale una carta negra buena que triste ¿verdad? vamos a picar el licántropo y ya está un first pick malísimo vale este pick no es la bomba pero tampoco es nada malo ¿vale? es una criatura decente para nuestro mazo esta criatura es incluso un poquito mejor esta carta es mejor en este mazo es un coste 4 pensad que si tienes un lobo o un licántropo cuesta 2 menos no tienes que pagar 6 por este vas a pagar 4 tienes el lobo el licántropo este que acabamos de picar de hecho si al final llevásemos esta criatura habría que buscar más licántropos a abaratar su coste ¿no? entonces como digo esto es una carta que puede estar bien esta es una carta que en el mazo precisamente que estamos montando rojo verde que va a ser del licántropos se hace muy buena sobre todo si consigues darle la vuelta es la bomba porque robas cartas cuando mueren tus lobos esta carta es buena pero esto es más para un mazo de rampeo un mazo que sí que tenga aceleración de mana porque ya hablamos de un coste 7 no metéis un coste 7 en vuestro mazo si no tenéis una forma de llegar al coste 7 ¿vale? ya hemos hablado de todas estas cartas de las que he hablado antes bueno esta esta carta es decente en el mazo de zombies esta carta es decente el mazo de zombies esto para un mazo de zombies también es bueno o incluso una roja negra de vampiros que no es el caso ya tenemos dos de estos y de hecho a lo mejor los quitamos este no es mala del todo el de acelerar la carne es mejor si tu mazo puede aprovecharse de las fichas de sangre pero si no pues aprovechas de las fichas de sangre porque no hay vampiros que se aprovechen de ello sigue siendo por 5 aunque es un conjuro es un poco mala pero al menos mata casi cualquier criatura si cualquier criatura de relleno jugable bastante jugable es una chispa es un removal los removal son muy importantes lo que pasa es que solo hace dos y ya tenemos dos erosionar y tenemos también el zarpazo de lobo así que puedo pasar de él yo creo que aquí en este pick bueno esto es muy bueno para el mazo de humanos por cierto así que nada vamos a picar el parialupino que no es la bomba la verdad pero es bastante decente licántropo humano rara muy buena es muy buena no puede ser contrarrestado lo cual es casi irrelevante pero te permite jugar a velocidad de conjuro cuidado criaturas de tu mano gratis cuando tienes que pagar dos y girarla pero si lo que pones en juego es un lobo licántropo se da la vuelta se convierte en un 4-4 que además te da ventaja de cartas esta rara es bastante buena es un muy buen robo y además es licántropo como digo para toda la temática lobos licántropo que tenemos este es el pick seguro esto esta carta es bastante bastante buena de acuerdo si vais a azul y tal llevadla siempre en vuestro mazo es una especie de removal que encima robas carta esto es malo ya os decía no lo juguéis esto como era no puede bloquear cuidado vale pero hace que las criaturas del rival no puedan bloquear esto es muy bueno en el mazo de vampiros rojo o negro de fichas de sangre que estamos comentando bueno para humanos bueno en cualquier mazo con blanco realmente esa carta es decente no juguéis santificar de base porque aunque hay algunos artefactos y encantamientos no hay tantos como para llevar esto de base aunque llevéis temática de ganar vidas yo creo ni con esas merece la pena ya hemos hablado de esto ya hemos hablado de esto de esto también hemos hablado de esto no esto sería para la verde negra de cementerio vale ahí podrías aprovecharla esto es muy bueno es pero es mejor en este mazo funcionaría pero poco parece mala vale porque es un 1-4 pero es que al primer turno que ataque ya va a pegar de 2 probablemente porque va a entrenar vale y va a ser un 2-5 por 3 de mana probablemente con alcance puede bloquear voladoras nada desdeñable esta carta para el mazo de humanos verde o blanco y los turnos expansivos que ya nos comentaba aquí el pique es la rara claramente vale me voy a centrar yo creo para ya no alargar tanto el tema yo creo que ya he explicado más o menos las generalidades del mazo me centro ya en lo esto vale en rojo o verde nada más que va a ser nuestro mazo esto para el mazo de humanos es mejor vale con la temática de entrenamiento como podéis ver su habilidad hace referencia a humanos él es humano y por 5 es un 2-4 no quieres gastar 5 de mana un 2-4 esto igual para rampeo pero este sí nos viene bien Dios no verdad no lo picamos creo que picamos el vigilante de la ballesta por encima del marinero Garfios Manos puede ser este es el pique vale otro licantroco más que no está mal vale rojo que tenemos aquí cuando entra en juego crea una ficha de sangre siempre que sacrifica una ficha de sangre se convierte en un 3-3 no la he jugado no la he visto jugar pero son esas cartas que parece que pueden ser buenas y luego al final no son tan buenas vale que casi nunca puedes atacar con ella o casi nunca puedes bloquear con ella y no merece la pena es mi experiencia como os decía vale la única carta o sea increíble este sobre cartas rojas o verdes ninguna esta que es malísima esta que no la veo jugable y esta que es un constructo incoloro que no hace prácticamente nada voy a elegir de todas estas es que no tenemos ninguna forma de crear ficha de sangre como podéis ver esto no no va a valer casi para nada realmente esto no hace nada realmente no merece la pena por cierto este bicho azul negro por mazo de zombies es bueno este bicho es bastante bueno para cualquier mazo con azul que estos no habían salido y os los tengo que comentar son importantes voy a picar esto pero no lo vamos a jugar lo pico porque es incoloro y podemos jugar wow uno de los mejores picks para este mazo la hija de la manada es un bicho rojo-verde por 4 es un 2-5 que de noche se hace 5-5 más 1-0 al resto de tus otras criaturas que es brutal y encima pone tokens pagando 4 cualquier criatura que pueda poner tokens todos los que quieras pagando el mana que sea es buena esta hija de la manada es de los mejores picks para este mazo y luego esta carta es decente meterla en cualquier mazo con azul no abuséis no metéis 4 copias pero una copia se puede llevar es una especie de truco de combate la luz penetrante no es mala del todo si no tenéis mejores removals podéis meterla en vuestro mazo blanco el lancero improvisado creo que es jugable no lo he llegado a probar todavía ni lo he visto todavía pero el mazo azul negro de zombies va a ser bueno va a ser jugable ya hemos hablado de ello esto para el mazo de vampiros yo no sé siquiera si merece la pena los bichos 1-1 son bichos que no van a poder hacer prácticamente nada en la partida porque cualquier otro bicho les va a poder bloquear o van a ser bloqueados sin más este sí lo vamos a llevar porque es un 3-3 potencialmente hablando pero es que este no este ya hablamos de él pero no es el pick es que este sobre el pick es este no se puede meter esto de aquí este 6-6 es tan bueno como este 6-4 pero y esto es bueno pero ya tenemos uno y otros dos erosionar y esto es importantísimo para esta estrategia así que no hay mucho que pensar vale coste 6 que no queremos truco de combate que digo que siempre merece la pena llevar alguno mira esta carta sería buena para no ver azul ver azul es una temática que se juega muy poquito esto para azul no es malo para zombies es bueno para vampiros es bueno lo que estaba comentando vampiros esto es bueno para el mazo de vampiros este es un lobo vale o sea nuestro mazo tiene temática cumple la temática pero fijaos tenemos ya una criatura buena dos criaturas buenas tres criaturas buenas cuatro criaturas buenas y todas de coste 4 a las 4 vale así que este coste 4 para no sobresaturar y ojo y este podemos ponerlo también en el coste 4 porque lo vamos a jugar por dos menos de mana así que tenemos ya cinco criaturas de coste 4 es que no voy a jugar este es que este bicho el lobo del rayo que no es malo o sea lo podéis jugar es peor que cualquiera de las otras criaturas de coste 4 que ya tenemos en el mazo quizás es mejor que esta o está al nivel de esta pero de coste 3 ¿cuántas criaturas tenemos? una dos tres si fuese licántropo la cogía seguro pero la que se va a ir fuera seguramente sean los combatientes del alba ¿vale? porque al ser un guerrero humano ese más 2 más 0 no me parece suficiente si fuese licántropo picar el truco de combate y ya estará a tiempo de quitarlo en cualquier momento este truco es bueno más 2 más 2 y arrollar tenemos varias criaturas que pegan de 6 o que pueden pegar mucho de 5 o de 6 y darle a arrollar puede cambiar completamente una partida te puede dar una victoria perfectamente no queremos ninguna de estas cartas en el estirgo y paja si pusimos a cementerio pero no es el caso esto si pusimos a muchos hechizos que no va a ser el caso este removal es bueno en el mazo de vampiros bueno cualquier mazo con negro merece la pena pero especialmente si juegas vampiros este bicho no es malo pero claro el mazo blanco de criaturas pequeñas suele ser o de humanos o de espíritus y ahí no pega pero el bicho no es malo es jugable y este si es bueno este es bueno en el mazo de humanos jugando siempre voy a elegir el exhalafogo aunque no lo vamos a jugar que es de rojo verde de estas cartas bueno lo que decía un truco de combate o dos estas cartas este es el sobre que abrimos nosotros este es el sobre que nosotros abrimos que fue muy malo la voy a meter en el mazo pero puede que se caiga perfectamente del mazo ¿sabéis lo que pasa? costes 4 no quiero más costes 4 ya digo la curva de maná es muy importante para que en todos y cada uno de los turnos llegues a gastar todo tu maná porque es un recurso y si tú tienes una serie de recursos que te van a llevar a la victoria cuantos más recursos uses más cerca de la victoria estarás es lógico ¿no? cuanto más gasolina le metes al coche más va a correr bueno no funciona así vale cuanto más nitroso le des pues más va a correr no tampoco es un buen agente y el pick es el lacerar a la carne ¿por qué? porque es un removal es el pick clarísimo de este sobre esto ya tenemos 2 esto ya tenemos muchos costes 4 mejores y luego el otro no entra en nuestros colores este es un buen pick un removal que hace 4 daños bien este pick merece la pena aunque no lo vamos a jugar ¿vale? ¿por qué? pues porque no tenemos forma de crear fichas de sangre creo creo que ninguna ¿no? ni una sola forma de crear fichas de sangre tiene una carta que podríamos llegar a plantearnos pero no la vamos a jugar la voy a echar aquí al banquillo estas no vamos a jugar ninguna 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 seguro lo mismo es que fíjate voy a picar la carta roja por el que dirán ¿vale? porque el mazo rojo ¿ve? y esto podríamos llegar a jugarlo podríamos llevar un engendro un engendro 6-4 y una cazadora que es 6-6 una para ganar vidas al entrar en juego y el otro para hacer daños cuando vale último sobre tercero último sobre verde azul esta carta es buena lógicamente las raras siempre son buenas no hemos tenido suerte con las raras ¿llevamos alguna rara? nuestro mazo por cierto al final la flautista de la jauría y ya está ah por cierto el primer sobre la primera carta era un lobo y no lo cogimos porque todavía todavía no sabíamos que íbamos a ir a lobos pero aún así creo que fue bueno cogerle o resionar vale este bicho es bueno en nuestro mazo es bueno vale ya voy muy por encima porque me imagino que las cartas o las leéis esta carta es clave en el mazo de zombies por cierto si veis azul y negro de zombies esto para el mazo de espíritus aunque se puede jugar incluso en humanos si tienes formas de adoparlo vale dañar dos veces es muy poderoso esta carta es muy buena en la verde blanca de humanos por cierto azul y negro de zombies muy bueno esto es bueno en cualquier mazo negro supongo bueno bueno no jugable en cualquier mazo negro esto es especialmente bueno tema de vampiros rojo negro y eso por las fichas de sangre esto no es bueno en general y esto tampoco vale o sea se puede llevar como carta de coste alto para intentar ser partidas esto no es bueno yo creo en general no lo jugaría ni en vampiros esto es bueno en un mazo de sacrificios o al menos es jugable y esto es bueno en nuestro mazo pero lo que estábamos comentando tenemos ya muchas criaturas de coste 4 de hecho lo que me preocupa es que tenemos solo una criatura de coste 2 o sea solamente con ver eso que tenemos una criatura de coste 2 hay que rellenar la curva de mana con lobitos y este lobo es bueno sobre todo si haces lobo gruñedor de primer turno y lobo a todo del canto de la joría de segundo así que adelante con él vale uff el pick claramente aquí es el orosinar vale el lobo gruñedor podría ser podría ser una carta jugable en este mazo la cazadora floreciente también vale pero no son desde luego nunca un segundo pick en cambio el tercer orosinar del mazo mucho removal sí que es una buena opción vale carta que es mala carta que es buena con azul siempre 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 en cualquier mazo va a ser bueno no merece la pena llevar esto aunque si queréis meterlo tampoco pasa nada porque como se cicla a ver es bueno o sea lo puedes poner en cualquier mazo que no tenga sinergias de cementerio porque te exilias tu cementerio también cuidado con eso bueno para humanos bueno para espíritus regular en cualquier mazo jugable bueno en el mazo de zombies muy buena carta de las mejores comunes de la colección yo no jugaría esto en ningún mazo esto para mazos de rampeo y estos verdes de relleno total pues el tercer orosinar del mazo la verdad que tenemos buen removal tenemos un removal pequeño pero buen removal vale lo que estábamos comentando como que nos faltan costes 2 me gustaría algún lobo me siento en el rojo y en el verde de acuerdo porque creo que hemos hablado prácticamente de todo bueno mira esta no es muy buena en cualquier mazo para blanco o sea incluso un mazo de humanos da igual cualquier mazo blanco esto es bueno girar criaturas es mucho mejor de lo que pueda parecer en un principio este en ti criaturas es bueno es jugable vale picadlo siempre que podéis este bicho es muy bueno en cualquier mazo con azul no solamente para el mazo de espíritus para cualquier mazo vale parece malo pero no no es muy bueno porque lo puedes jugar dos veces primero como un bichín y luego haciendo que un bicho tuyo se pueda volver muy peligroso porque le da volar más uno más uno y volar desde el cementerio al jugarlo desde el cementerio ya sabéis esto es un poco bastante mediocre yo nunca jugaría esta carta y el escorpión tóxico nos vale básicamente para rellenar los primeros turnos nada más para aguantar la verdad es que la idea de aguantar con bichillos de estos que matan cualquier atacante hasta que empiecen a entrar nuestros pinos grandes no es ninguna tontería vale no es una tontería pensar en este pic y rellenar un poquito más la curva 2 de coste 3 por cierto tampoco tenemos mucho tenemos dos criaturas de coste 3 vamos tenemos una en el banquillo ah no no está si si tenemos una de estas en el banquillo que he dejado ya directamente fuera que si hace falta la metemos pero vamos para adentro vale me centro en el rojo y en el verde coste 2 que no quiero jugar coste 3 que no quiero jugar zarpazo de lobo que teniendo en cuenta tenemos uno vale teniendo en cuenta que tenemos dos escorpiones tóxicos el zarpazo de lobo se hace mucho mejor vale esta carta mejora cuando tienes criaturas con toque mortal sería el pic wow ahora ya lo tengo bien claro coste 3 tejedora de flores nos faltaban costes 3 este viene genial porque como veis al final sí que hemos juntado unas cuantas cartas de coste 5 de coste 6 la hija de la manada también requiere maná para poner tokens o sea es decir que esta también requiere maná para activar su habilidad esta requiere maná para activar su habilidad también no solamente los costes de las propias cartas del mazo sino además también las habilidades activadas que tienen aquí el pic claramente yo creo que es la tejedora de flores a ver la segunda opción sería la anticriaturas vale cerrar la carne pero no es el mejor anticriaturas cuesta mucho maná y solo hace 4 tenemos ya uno tenemos el erosinar fijaos por mucho menos maná hace casi lo mismo con la versatilidad de es instantáneo es decir lo puedes jugar en cualquier momento y que también destruye artefactos o sea que creo que el pic claramente es la tejedora de flores aquí nada no vamos a jugar esto porque no tenemos nada de sinergia de cementerio sería un 2-2 o un 3-3 o un 4-4 como muchos es decir no merece la pena fuerza enorme tenemos una que podríamos quitar del mazo perfectamente esto solamente en un mazo que te permita sacrificar y el constructo este para un mazo de rampeo que quieras realmente jugar hechizos de costes alto o de varios colores o cosas por el estilo que no es el caso no vamos a jugar ninguna de estas cartas sinceramente así que he hecho al banquillo una cualquiera y listo no juguéis esta carta ni en humanos es malísima esta carta esta carta es buena es buena es jugable para el mazo para cualquier mazo con azul en general yo creo incluso para mazo de zombies te he dicho ya hemos dicho antes que es bastante bueno en cualquier mazo con blanco especialmente bueno con zombies esto en cualquier mazo con negro esto no es bueno esto lo podríamos meter para rellenar porque tenemos pocos costes 2 y 3 un segundo lobo gruñidor bueno no me hace mucha ilusión pero tampoco es tan malo ya digo es potencialmente siempre un 3-3 vale aquí ya tenemos las 23 cartas del mazo porque vamos a llevar 17 tierras vale entonces costes 4 tenemos 5 costes 4 esto es un coste 5 que es interesante no es lo digo más que nada por temas de curva de maná fijaos ya tenemos costes 1 y costes 2 suficientes yo creo bueno no son muchos la verdad es que tenemos bueno tenemos 3 costes 2 2 costes 1 que además te obligan a gastar maná para mejorar así que es como si fuesen coste 1 o 2 primer turno y segundo turno para activarlo y este está bien pero me sobrecarga mucho el coste 4 entonces no me importa esto que es coste 5 aunque no sea la temática y las fichas de sangre nunca vienen mal y tiene amenaza es difícil de bloquear ya sé que es vampiro y no sigue la temática del mazo pero creo que es el pick vale no vamos a meter más de estos de hecho hemos sacado uno del mazo que podríamos llegar a quitar esto tampoco lo vamos a jugar de hecho no vamos a jugar ninguna de estas cartas no creo que lo vayamos a jugar el lobo gruñidor ahora cuando veamos el mazo ya en su conjunto tomamos decisiones aquí ya habéis pillado cartas que podríamos jugar pero que no vamos a jugar realmente uff otro lacerar la carne nos ha caído ahí de la nada podríamos llegar a jugarlo vale podríamos quitar los costes altos los costes 6 que tenemos pero no me disgustan además son licántropos no uno no es licántropo ¿sabéis qué? creo que el engendro incendiario se va a ir del mazo tenemos 42 cartas el juego ya te ponen automáticamente las tierras que necesitas voy a quitar el incendiario ese y nos vamos a quedar con la cazadora floreciente que es 6-6 en los bloqueos va a ser mucho más consistente que la otra el pariolupino los dos va a cerrar la carne mira cuántas criaturas tenemos 15 criaturas no son demasiadas pero si son suficientes podríamos quitar a los celebrantes de falkenrad y jugar el mazo más o menos de esta manera vale pues una criatura de coste 6 a ver si merece la pena quitar alguna podríamos quitar el truco la fuerza enorme me gusta me gusta la tela de la bruja pero ¿sabéis qué? los voy a quitar los voy a quitar porque tenemos tenemos la posibilidad de meter criaturas grandes en mesa y voy a devolver otra vez el engendro incendiario para tener dos criaturas de coste 6 porque esta es posible que la juguemos de coste 4 como estaba comentándoos antes tenemos dos cartas de coste 6 dos cartas de coste 5 5 de coste 4 y tenemos la tejedora para acelerar el maná en el tercer turno y lo que podríamos hacer es meter como veis tenemos problemas de costes tenemos pocas cartas de coste 1 y 2 y de coste 3 tampoco es que tengamos muchas también tenemos pocas entonces como sabes que en esos primeros turnos posiblemente no vayas a aprovechar mucho el maná este bicho te puede ayudar a aprovechar ese maná ese maná que te pueda sobrar aunque al final he quitado de los dos trucos de tombate el más 2 más 2 a rayar y el más 3 más 3 al alcance el tema del alcance no es tontería yo creo que vamos a meter la tela de la bruja por encima de todo ¿por qué? porque endereza a tu criatura tienes todas tus criaturas giradas el rival ataca y dices ja enderezo la mía y le doy más 3 más 3 te bloqueo y te mato tu atacante además de que al alcance puede ser incluso una voladora y esto sí sería para atacar te ataco con mi 6-6 le doy más 2 más 2 y arrollar y no te esperabas que te atacase con un 8-8 que arrolla y tenías un 1-1 te bloqueas con un 1-1 y te pasan 7 bueno pues este sería el mazo yo creo que así está bien le vamos a poner unas fundas adecuadas ¿vale? unas protectores adecuados a este mazo rojo-verde y rojo-verde ¿qué fundas me hablan del rojo? ¡wow! no pues esto es un oso ¿no? esto es un oso sí, esto es un oso no hay ningún licántropo en las fundas estas esta es un licántropo ¡oh! perfecto ahí está tenemos un licántropo perfecto en este caso mujer-loba y la mejor carta de nuestro mazo posiblemente sea la hija de la manada posiblemente sea a lo mejor ¿tenemos alguna rara al final? aquí teníamos una rara ¿verdad? ah sí teníamos de rara la autista de la jauría aullante que nos va a poner gratis en mesa a algún coste 6 preferiblemente este lobo ¿no? porque además se transforma así por un lobo en juego y nos ahorra un montón de maná está bastante bien bueno pues este sería el mazo no voy a grabar también las partidas ahora porque llevamos ya una hora de vídeo solamente para explicar el mazo y creo que las partidas son lo más fácil ¿no? jugar a Magic sabéis jugar quizás lo que no sabíamos muy bien es en qué consiste el formato cómo se draftea los pensamientos qué cartas son mejores qué cartas son peores creo que ha quedado la verdad sinceramente un vídeo muy pero que muy instructivo y muy bonito yo creo que sí creo que mucha gente lo va a agradecer lo va a aprovechar tanto jugadores nuevos como jugadores de toda la vida ¿no? y las partidas las jugaré aparte porque es que no me es que no me da tiempo se va a quedar un vídeo de dos horas cuando las partidas como digo creo que es lo menos relevante las jugaré aparte ya no son solamente a tres víctores y ya está así que sería una cosa rápida así que bueno nada más que espero que este vídeo os sea de una gran utilidad que hayáis aprendido un montón de cosas y que podéis llegar a a hacer lo que os digo practicar mucho el draft mejorar en draft y luego rentabilizar esos drafts para conseguir completar las colecciones de Magic que van saliendo constantemente ¿no? así nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente gracias y hasta luego a a a a a a a a Gracias por ver el video.